hola que tal amigos ahora me encuentro en cashier dosu y gracias a la tienda hip en cashier dosu ellos me permitieron hacer un video una reseña de una longboard y va a ser la loaded cantaca les voy a platicar un poquito más o menos sobre la loaded cantaca esta es una longboard que sirve para casi todo mide aproximadamente 36 pulgadas de ancho tiene 8 pulgadas en todo decir que es una longboard skate por así decirlo que sirve para casi todo si tú eres una skater que está haciendo la transición de skate a longboard te conviene porque tiene nose y tiene tail entonces si estás acostumbrado hacer ollis clips y todo este te va a ser muy fácil hacer la transición también digo que es una skate longboard porque tiene un concave que loaded lo llamó concave elíptico porque este es más o menos plano por así decirlo entonces si tú colocas tu pie va a ser muy muy cómodo para poner tu pie no va a no se va a arquear mucho y no tu pie no va a estar así medio arqueado hacia hacia abajo va a estar muy cómodo y también es facilita mucho hacer los ollis muchas veces cuando una longboard tiene mucho concave tú intentas hacer ollie y automáticamente sale flip por lo mismo del concave entonces esta no por el tipo de concave elíptico también ellos hicieron que sea un poquito plano del centro y en las orillas se va haciendo un poco más alto para que si quieres hacer este power slides o 180 o algo así no se te vaya el pie entonces es una muy buena opción también ellos le pusieron un poquito de rocker quiere decir que la parte de abajo se se pandea ligeramente hacia abajo entonces esta tabla es muy buena para hacer slides si te gusta hacer mucho slide la controlas muy bien también si te gusta hacer freeride tal vez bajar una colina un poquitito de downhill pero no muy muy rápido porque es un poco pequeña te sirve ellos aplicaron aquí los flares y le pusieron estos flares sirven para que tú puedas agregar ruedas un poquito más altas y puedas inclinarte más girar mejor y no cauce wheelbite está construida de maplet y dos capas de fibra de vidrio entonces yo le recomiendo mucho para aquellos que tal vez van a empezar de skate a longboard les conviene y también lo mismo de los kicktails hace que que sea tenga ese estilo surf siempre apoyadas a la parte de atrás pero para los que estamos acostumbrados a usar tablas de longboard sin kicktails y que son de 40 pulgadas más largas y con un wheelbase de veintitantos o treinta y tantos este pulgadas va a ser un poco diferente porque por lo mismo de que es pequeña gira mucho le pone las ruedas adecuadas te va a servir para lo que quieras hacer trucos de street o también para hacer slides o derrapes entonces es una muy buena opción sería nada más checar el precio que lo de siempre es un poquito más arriba de todo lo demás pero es muy buena opción y yo se las recomiendo